¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las infracciones están motivadas y fundamentadas, inclusive videograbadas. ¿Sale? Entonces, si usted tiene alguna duda o tiene usted alguna queja, adelante. Usted está en todos sus derechos de presentar su queja con el secretario. Nada más le pido de favor que no nos amedrenten. No nos espanquen. No nos espanquen. Yo nada más estoy diciendo lo que se va a hacer. Los semáforos estaban... Todos en rojo. Todos en rojo. Todos en rojo. ¿Le voy a decir por qué? No, puta, voy a llevar 50 familias. Hey, modere su vocabulario. Modere su vocabulario, caballero. Por eso, caballero. Yo estoy dándole la atención a usted y usted nada más me está gritando y no me está escuchando. Por eso el tallado... Pero para eso, la gente... Si ustedes están... Sorry. El lunes... A ver, le voy a decir que vaya a su oficina y me lo va a decir. Oiga, caballero, usted no sabe escuchar, ¿verdad? Cuando son cosas al que trata. Por eso, la gente no pesa cuando hace las cosas mal. Sí, yo comprendo su molestia. Nadie le gusta ser infreccionado. Es que mire, el lunes, mañana o solamente el lunes, vas a ver, y los van a aceptar. Una vez me gritó un señor que es que me estás robando. Eso es mi coquera. Es que eso es lo que te iba a decir. ¿A qué es tan mal en Querétaro? Porque te vas a todo el país y si tú estás sustentando que te das licencia, lo que te recogen es la licencia. La placa es... Sabía usted que... De nosotros, ¿sí sabes? Es propiedad privada. Ah, ¿no? Entonces, ¿de quién es? Es del Estado, caballero. Usted paga por los derechos de la placa. Solo aquí en Querétaro, compañero, pregúntame. Perdóname, pero en cualquier lado de EF, Estado de México y todos lados, te quitan la licencia. Incluso en el DF ni siquiera te quitan nada. Levantan la infracción y listo. Pero aquí, como es una arbitrariedad impresionante... Como es una arbitrariedad impresionante... Por eso, entonces, ustedes y todo Querétaro tienen que ver todo eso. Pero yo estaba en rojo y no servía. Sí, por eso el lunes lo vamos a aclarar a ver. El periódico y todo, porque el vecino este es Juan Pablo va a llevar al periódico y todo. Y qué bueno que te infraccionaron. Disculpe pues, que pasan buenas noches, hasta luego.